¿Qué tal amigos cibernautas? Mi nombre es Inue Martínez y vamos a platicar el día de hoy de una planta originaria de la India. Se llama Tamarindo Malabar. ¿Le interesaría conocerla? Acompáñenme. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Tamarindo Malabar Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de esta excelente planta, el Tamarindo Malabar. Una planta, decíamos, originaria de la India. De hecho se llama Tamarindo Malabar porque es originaria de la costa Malabar en la India. Un centro muy importante de comercio en la antigüedad donde llegaban muchos barcos a intercambiar telas, plantas, semillas, todos sus productos que iban a llevar a Europa. Y sobre todo productos exóticos porque provenían de la India. Dentro de esos productos, dentro de esas plantas se encontraba el Tamarindo Malabar. Una planta que los lugareños utilizaban para hacer agua fresca o también que la utilizaban para conservar el pescado fresco que no se echará a perder. Recordemos que no había refrigeradores en aquel entonces. Bueno, era una planta que llamaba mucho la atención sobre todo porque aquellas personas que tomaban el agua de Tamarindo Malabar de este fruto, bueno pues permanecían siempre esbeltos y tenían mucha energía, mucha fortaleza y así delgados. Entonces cuando llega a Europa pues llega como una planta que era especialmente para bajar de peso. Algo que al momento de hacer las investigaciones hemos confirmado porque contiene un componente que se llama ácido hidroxicítrico. ¿Qué es lo que hace este compuesto vegetal, este fitocompuesto maravilloso? Lo que hace es precisamente hacer que la señal de sentirte lleno o sentirte satisfecho al momento de comer llegue más rápido a tu cerebro. Generalmente cuando nosotros empezamos a comer, bueno seguimos comiendo y comiendo hasta que ya nos sentimos llenos, nos sentimos plenos. Pero cuando llega esa señal muchas veces ya van 3, 4 o 5 platillos que nos comimos y la gente cae en esa mala práctica de comer mucho en una sola vez. Y sobre todo porque comemos muy rápido, muy rápido, muy rápido y la señal pues no es tan rápida de llegar a nuestro cerebro, pues comemos demasiado. Lo que hace este ácido hidroxicítrico es hacer que esa señal de sentirte satisfecho llega más rápido hacia tu cerebro. Y así podemos controlar el apetito voraz de la gente que come muchísimo de una sola vez. También podemos controlar ese apetito que nos da entre comidas, porque luego entre comidas tenemos mucha hambre. Y nos sorprende que comimos hace 10 o 20 minutos y ya tenemos hambre nuevamente. Y entonces para quitar esa hambre entre comidas o para quitar el hambre voraz que nos hace comer demasiado, vamos a utilizar este compuesto químico ácido hidroxicítrico que viene en la planta tamarindo malabar. Entonces hay que tomar tamarindo malabar para controlar el apetito en exceso, el apetito entre comidas, también el apetito nervioso, sobre todo la gente que se refugia en el alimento para enmascarar algunos problemas de depresión, de melancolía, de tristeza y así podemos nosotros comer mejor. Porque muchas personas ya quieren comer mejor, pero qué hambre les da, ¿verdad? No soportan el apetito, dicen me estoy muriendo de hambre. Bueno, no les elimina el apetito por completo, lo que hace es que regula ese apetito para que sea un apetito normal. Y aparte tiene otro beneficio, las personas que comen demasiados carbohidratos, esos carbohidratos una parte se transforman en energía, pero qué hacemos con los carbohidratos que quedan, que nos sobran, el cuerpo para poderlos almacenar los convierte en grasa y esa grasa se va al tejido adiposo, a la longita, al gordito de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros cuando tomamos tamarindo malabar, inhibimos esa acción de la enzima que transforma el carbohidrato en grasa. Ya no vamos a fabricar grasa cuando comamos exceso de carbohidratos. ¿Y qué pasa con esos carbohidratos? Simplemente se orinan, se eliminan, se desechan de nuestro cuerpo y ya se acabó. Ya no vamos a empezar a fabricar entonces gordura, ya no vamos a subir de peso, vamos a controlar nuestro apetito y vamos a tener mucha energía. O sea, vamos a absorber bien los alimentos y vamos a aprovecharlos para tener mucha energía lo que resta del día. Entonces, es un excelente suplemento para las personas que quieren regular su peso, cambiar sus hábitos o empezar a hacer alguna rutina de ejercicio y que sobre todo el tamarindo malabar tiene la propiedad de reparar el cuerpo de manera más rápida porque estimula el sistema inmunológico. Entonces, para los atletas o los que ya inician una rutina de ejercicio, es un excelente suplemento. El tamarindo malabar entonces para regular nuestro peso y nuestro apetito. Y vamos a platicar más del que le parece regresando de este corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. 4, 3, 2... Bien amigos, ¿qué más podemos platicar acerca del tamarindo malabar? El tamarindo malabar, además de todo, también reduce los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa en la sangre. Por lo cual lo podemos utilizar en personas diabéticas que no logran controlar sobre todo lo que comen, porque tienen que comer en la calle y no tienen posibilidad de estar llevando su alimento y tienen que comer lo primero que encuentran. O aquellas personas que de plano no pueden dejar atrás las galletas, los pasteles, los refrescos, cosas con mucho azúcar, porque ya se adicta al azúcar. Entonces, hay que utilizar tamarindo malabar. Número uno, para que esa adicción al azúcar se vaya eliminando, se vaya dejando atrás también, por supuesto. Y número dos, para que esa azúcar no golpee los niveles de glucosa en nuestra sangre y no se disparen. Esto es importante. El tamarindo malabar ayuda a que la glucosa se mantenga más estable en rangos normales. Ayuda a reducirlo un poco y a que no vengan esos eventos disparadores de la glucosa. Lógicamente, si consumes pasteles, consumes refrescos, la glucosa tiende a subir, pero ya no va a subir tan exageradamente. Lo más importante aquí, hay que recordar, es que sí lo tratemos de evitar. Por eso, el tamarindo malabar, de todos modos, aunque va a impedir que tu glucosa se dispare, donde va a trabajar de manera más importante es que el azúcar se te va a empezar a antojar menos. Vamos a empezar a retirar esa adicción por los azúcares. Hay varias plantas que realizan esta acción y una de ellas es el tamarindo malabar, para retirar la adicción al azúcar y que la glucosa de esa persona diabética se mantenga más controlada. Por supuesto, al controlar la glucosa, al controlar el colesterol, triglicéridos, también ayuda a que la tensión arterial se mantenga estable para los hipertensos. Ayuda también al hígado a que no se congestione de grasas, evitando el hígado graso, y ayuda a que el intestino trabaje de mejor manera. Para las personas que tienen estreñimiento crónico, quizá proveniente de una colitis, una colitis nerviosa, bueno, pues también lo puedan aprovechar este tamarindo malabar para ir haciendo que el intestino trabaje de manera normal y no sufran de ese estreñimiento que trae sobre todo mucho cansancio, mucha debilidad, mucho dolor de cabeza, mucha falta de memoria y falta de concentración. Todo eso viene por la mala función del intestino, como lo regulamos con esta planta tamarindo malabar. Además decíamos que es una planta para el sistema inmunológico, una planta para que si nosotros somos enfermizos, nos estamos enfermando a cada rato de lo mismo que de catarros, de que de infecciones de garganta, infecciones de vías urinarias, lo que nos hace falta es que el sistema inmune esté fuerte, esté tonificado, que reaccione a la velocidad adecuada. ¿Cómo vamos a fortalecer el sistema inmunológico? Vamos a tomar esta planta tamarindo malabar, que de acuerdo a su cantidad de flavonores es para reforzar, para estimular la acción de este sistema inmune. Y así estemos protegidos, no estemos cayendo en enfermedad constantemente o nos recuperamos rápido de alguna lesión, alguna operación, alguna enfermedad que estamos dejando atrás y no queremos recaer en la misma o queremos ya rápido salir adelante de esas lesiones, pues hay que tomar tamarindo malabar porque el sistema inmune se vuelve más activo y entonces nos ayuda a reparar el cuerpo más rápido. Y la cantidad de antioxidantes que contiene el tamarindo malabar también es muy importante, sobre todo para las personas que fuman, las personas que toman, las personas que tienen constante estrés en su vida cotidiana o las personas que viven en un lugar muy contaminado como las grandes ciudades. Todas esas personas, además de las personas que superan ya los 30 años, deben de tomar antioxidantes por regla. Ellos ya deben de tomar antioxidantes para evitar el envejecimiento prematuro de su cuerpo o evitar que su cuerpo se envejezca de manera muy rápida, muy acelerada. Los antioxidantes son el secreto. Y esta planta, el tamarindo malabar, es una planta que tiene muchísimos, muchísimos antioxidantes, que es lo que vamos a aprovechar de esta planta. ¿De acuerdo? Entonces, también el tamarindo malabar, ya por último, tiene propiedades diuréticas para evitar que la persona se hinche, tiene propiedades antibacteriales para evitar infecciones, sobre todo en vías urinarias y en garganta, tiene propiedades digestivas para mejorar el metabolismo, la digestión de una persona, es decir, cómo digiere los alimentos y aprovecha sus nutrientes. Esto va a hacer que la persona, precisamente, se sienta menos sabotagada, haya menos gas intestinal, menos eructo, menos estreñimiento y que la persona, pues, se nutra mucho mejor. Entonces, si se da cuenta, es una planta que nos ayuda a dar energía, a fortalecernos y a cuidar nuestro peso, así como también la glucosa, colesterol y triglicéridos. Una planta que les sugiero el día de hoy, el tamarindo malabar. Amigos, mi nombre es Silvia Martínez y fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!